de la vía Nariño, Puente Linda, en el departamento de Caldas. La inversión en este tramo supera los 3 mil millones de pesos aportados por la gobernación de Antioquia. Julián Ramírez nos tiene toda la información. Julián, adelante, lo escuchamos. Así es, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo los saludo hasta ahora desde la vía que del municipio de Nariño conduce hacia la vereda Puente Linda, zona límite con el departamento de Caldas, por donde actualmente se está desarrollando el proyecto de infraestructura Tramo 1 perteneciente a la vía del Renacimiento. Hasta el año 1985, esta era la vía que comunicaba a Medellín con Bogotá, pero con la construcción de la autopista por Puerto Triunfo fue olvidada y con los años la llegada de los grupos armados ilegales terminó por condenarla al retraso. El olvido, al parecer, va quedando en el pasado. Hace pocos días finalizó la pavimentación de la vía Sonzón-Nariño y hoy inició hacia Puente Linda en límites con el departamento de Caldas. Vamos a poder ver que se va avanzando en este tema y que seguramente va a dar mucho progreso a nuestro municipio. La movilidad, el comercio y el turismo en la zona se reactivarán con esta obra que espera impactar alrededor de 500 mil personas en ambos departamentos. El inicio de la pavimentación del primer kilómetro con recursos de la gobernación es un paso significativo para ese sueño que tenemos los nariñenses de ver pavimentada la vía del Renacimiento. Una vía que tuvimos que hacer ajustes a los diseños para complementar dos muros de contención va en más de un 60% de ejecución la obra que corresponde a un kilómetro de pavimentación y a 500 metros de mantenimiento. La inversión total en un tramo de 14 kilómetros entre Puente Linda y Nariño superará los 30 mil millones de pesos. Desde el municipio de Nariño, informó Julián Ramírez, en Teleantioquia Noticias, la región se siente.